A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes Soy José Verázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Defensor de la familia y el transporte Somos un poder en contra de los poderosos Que abusan del poder Hoy a nuestros televidentes les tenemos Todo lo que tiene que ver con la seguridad El lanzamiento del plan de choque Lo que pidieron los alcaldes del área metropolitana Lo que dicen los transportadores Como en Cubuta van a tener que pagar 40 o 60 mil pesos Las personas que tengan moto o carro Venezolano para como un empadronamiento Se llama internación Porque si no, no van a poder circular Por las calles de Cúcuta y van a ser descomisados Comenzamos ¿Qué dijo el alcalde de Lebrija, Javier Uribe Mota Con el director nacional de seguridad ciudadana De la policía El comandante de la policía Bucaramanga metropolitana de Bucaramanga El coronel Pico Y los demás alcaldes metropolitanos ¿Cuál es la preocupación que le asiste a él? La inseguridad La vía al aeropuerto Llena de tachistas El desorden Las ventas ambulantes La problemática que tiene el municipio de Lebrija Con vendedores ambulantes Y ahí hay un tema muy delicado Con el alcalde de Jirón Es que el aeropuerto es de Lebrija Pero la medianía del filo es con Jirón Yo hago un operativo Y dan un brinquito Y dan en jurisdicción de Jirón Entonces yo no puedo capturar Ningún vendedor ambulante Todo eso Indirectamente está afectando Indicadores de inseguridad Me encuentran 20, 30 muchachos Con temas de drogas Que son del aeropuerto Bueno, eso es lo que dijo El alcalde de Lebrija Javier Uribe Mota Sobre lo que está ocurriendo Con los temas de inseguridad En Lebrija Más adelante Vamos a hablar de eso Comercial Nuevo Milenio En donde usted puede comprar Los accesorios Los lujos Las luces LED Para tractomula Camión o camioneta O busetas En la calle 22 Carrera 18 Restaurante Marjuco Diagonal A la Universidad Santo Tomás Frente al parque Turbay Eh, perdón, Turbay El parque Cristo Rey Y Bracho Autos La esquina de los taxis En Bucaramanga Voy a arrancar Que su camión Buso camioneta Se vean como la más bonita En la viga En la noche hasta el amanecer Embellézcalos con lujos Y accesorios De Comercial Nuevo Milenio Quiero reparar mi Cadillac Somos importadores directos Y distribuidores autorizados De lujos y accesorios Luces LED de lujo Para tractomulas y buses Venga Y haga su compra directa Con los grandes descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio Te pueden dar Ahora Frente al parque Cristo Rey Diagonal a la Universidad Santo Tomás Restaurante, parrilla y comidas rápidas Marjucos Lo mejor en comida típica santandereana Comidas rápidas al carbón De lunes a viernes Almuerzos ejecutivos Marjucos Aquí en Pracho Autos De la carrera 21 con calle 55 esquina Lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito sin tanto requisito Pero si lo que quiere es un carro usado También se lo vendemos con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan más de 32 años Y el buen nombre que nos han dado Más de 10 mil clientes satisfechos Pracho Autos Carrera 21 calle 55 La esquina de los taxis en Bucaramanga Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludo motero para ustedes Que siguen con nosotros A mi amigo Johnson Díaz de Centro Autos Hay que meter el comercial de Centro Autos A partir del viernes ¿No Jair? Nuevo Nuevo en el bloque también Perfecto Me dice Dianita Araque Que le encantó el comercial de Nuevo Milenio Y el banner que se le puso con la dirección Perfecto Saludo también para el alcalde de Lebrija Javier Uribe Mota A Motolubricante de la Concordia Marquitos Y a su señora esposa Que nos están sintonizando en este momento Saludo motero Lo mismo que saludo motero Para todos los muchachos Que trabajan allá con Motolubricante de la Concordia Motolubricante de Santa Fe En la calle 50 Ahí diagonal A Santa Anderiana de Cascos Y a Ford Plus La tienda del motociclista En Mucaramanga Seguimos en impacto Los atracos La piratería También el cobro abusivo De las empresas de transporte A los afiliados Fueron las detonantes Por las que marcharon ayer Los transportadores de buses Y taxis Por las calles de la ciudad Los tradicionales automotores convencionales Que habitualmente transitan vías Como la calle 45 La autopista Girón Y el norte de la ciudad Brillaron por su ausencia Ya que la mayoría Un poco más del 50% De la flota Permaneció en diferentes sitios De parqueo De la capital santandereana Obligando a sus usuarios A acudir A otras alternativas Para su desplazamiento Cerca de medio millar De conductores Adelantaron sendas Expresiones de inconformidad Y malestar Por su precaria situación económica Con sendas marchas Que se concentraron En un gran plantón Frente a la alcaldía De Bucaramanga A donde llegaron procedentes Del occidente, oriente Y sur de la capital santandereana Tenemos un problema Del flagelo De los atracos Los robos Continuamente tenemos Los trabajadores En el sector norte Tenemos el desplazamiento laboral Que nos ha conllevado El metrolínea Y ahorita más Con la tercera fase Que viene Va a ser todavía más Más el del El desempleo Para nuestros trabajadores El problema Es que Tanto el masivo Como el colectivo Estamos Prácticamente Quebrados El transporte masivo Está en ceros Hay un déficit De 40 mil millones De pesos Inclusive no hay Ni para echarle ACFM A los carros Ni hay para Para repuestos En los patios Están quedando Todos los carros Varados El clamor es unánime Pues cada día Las ganancias Disminuyen Y las pérdidas Se acumulan Para estos conductores Y pequeños propietarios De buses Y bucetas El problema El problema es Que nos tienen Acabados El problema Es que nos tienen Aguantando hambre El alcalde No da ninguna solución Nosotros estamos Prácticamente Desamparados Ladrones Por todos los lados Nadie nos protege En vez de Protegernos Lo que pasa Es que La autoridad No hace nada Por uno Mejor dicho Todas esas cosas Ante la falta De atención A sus peticiones Por parte De la administración Municipal Los protestantes Optaron Por abandonar El parque García Rovira La manifestación Continuó el recorrido Por la importante Aferia vial Y en el punto De la calle 45 Se presentaron Algunos conatos De disturbios En donde Los conductores Agredieron A algunos motociclistas Posteriormente La marcha Se dirigió A la puerta Del sol Para tomar La carrera 33 Hasta el parque San Pío En donde Finalmente Se disolvió Sobre las 2 De la tarde Bueno Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludos Para ¿Cómo se llama Nuestra compañera De estudio? Neidis 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 Ah claro que Claro que sí Saludos motero Para ella Nuestra compañera Switcher Yair Coronado Y Álvaro Hongarita Que nos está Sintonizando También saludos Para Alexander Gómez Tenemos la dirección Del lavadero De Piedecuesta El lavadero Motofull Motofull ¿Qué se llama? Autofull En Piedecuesta En la calle Quinta Número 815 Para que todos los motociclistas De todas las empresas De mensajería Los mototrabajadores Y los que tengan La motico Para transportarse Vayan hasta allá Hasta Autofull En la calle Quinta Número 815 En Piedecuesta Para que también A su automóvil Lo ponga bonito Para que haya Un perfecto Embellecimiento De su vehículo Hay pulida también Pregunte por las promociones Seguimos Saludo para Dianita Araque Que le encanta El comercial De nuevo milenio Me encanta eso Carbonileña Donde podemos ir a comer Deliciosos Choripapa Misto Que lleva bastante Carnecita Y es una delicia Chorizo Paísa entero O para también El super chorizo Paísa Que son dos chorizos De una bandeja Super gigantes En Carbonileña También se come Los asados al carbón La punta de anca Las chatas El lomito fino El lomito de cerdo La pechuga La plancha Se come también Los almuerzos del día Los asados al carbón La super hamburguesa De la casa Pídala Hamburguesa Santanderiana Bueno Si usted No come rico En Carbonileña Es porque no quiere También tenemos Bicicleta Milán Que ya se está acabando La promoción Y Ford Plus Chipichapa Y Santanderiana De casco La casa El motociclista De lunes a viernes Al mediodía En Carbonileña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbonileña Parque Turbay Carbonileña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbonileña En Cañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 6959942 6953756 6837679 6913317 En Bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niño Tipo moto Dependies Y cards Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas Y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita flaca Gasolina Ni SOAT Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el 31 de octubre Los motocicletas en Bucaramanga Los motocicletas en Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro Ford Blast Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta Ford Blast Chipichape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto de fábrica Aule Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Ya saben que Este fin de semana Como es pente festivo Ford Blast Le tiene en Chipichape Santanderiana de cascos Y también en Ford Blast En todo el sector de la moto De la Concordia La promoción de cascos Pregunte por los cascos Que hay de promoción Los guantes de protección La chaqueta Los chalecos reflectivos Para que usted no le vayan A sacar multa Porque no lo tiene Además La protección Las defensas Para la moto Los baúles Por ejemplo Que van a viajar Aproveche que son precios De promoción Precios de importador directo Que es Ford Blast Y Chipichape Saludos para la señora Matilde Porras Para todos los pensionados También De la electrificadora De Santander Especialmente para los residentes En el edificio Cuatro Centro En la calle 24 Carreras 24 y 25 Bucaramanga Que nos sintonizan también Para todos Los amigos Para mi amigo Gabriel Vera Rayito De Aerofibra Y también socios Y miembros fundadores Del club De Mentes Pulsar Club De Girón Para el tío Hugo Hugo Nentalí Cepeda Saludos motero tío Y a todos los muchachos Y a todos los muchachos Y a todos los muchachos Paola Ramírez Paola Ramírez Fabián Ramírez Y Lady Ramírez Que siempre nos están sintonizando Bueno saludo motero para ellos Que siempre están conectados en impacto ¿Qué dijo el coronel Raúl Pico En la reunión con los alcaldes metropolitanos Con la gobernación Con Fasecolda Con el alcalde de Florida La policía pilla cuesta de Girón Bucaramanga ¿Qué dijo el subcomandante De la policía metropolitana de Bucaramanga Raúl Pico? Ya se generan Y se dan A bien Los diferentes trámites De tipo administrativo Para la utilización De esa instalación Y señor alcalde No comprometidos Con su gestión La policía nacional Atentos A todos sus requerimientos Y La idea básicamente Como lo dijo mi general El día de hoy Estaríamos hablando De la presencia De mi aliento Y del director de fiscalía Precisamente Porque esta no debe ser Una actuación Propia de la policía nacional Sino debe ser Una actuación articulada Con ustedes Los señores alcaldes Tres meses Que hacen parte Ya del fin de año Igualmente Debido al requerimiento El señor alcalde Gloria Blanca Planeación Mayor Sandra Vamos a proyectar A mi general En pie de cuestas Si así mi general Lo concibe Yo se lo voy a proponer Yo creo que no va a haber Ningún problema Que haya proponitana Entonces la idea es esa No sé doctor Quintero Por favor De microtráfico De verdad decirles Que estamos En toda la mejor disposición De apoyar Este programa De vamos seguros Y pues lógicamente Me uno a las palabras De que podamos decirle A la gente Que estamos trabajando Y que empiece a haber Esa percepción de seguridad Como he hecho una lauda Les pidió el comandante Operativo El subcomandante De la policía De Bucaramanga El coronel Raúl Pico Junto con el coronel El general Nelson Ramírez A los cuatro alcaldes Del área metropolitana De Bucaramanga Y a los miembros También Que tienen que ver Con la seguridad En nuestro departamento Y nuestro municipio Al doctor Parisa Que veían ustedes Al final ahí De la gobernación De Santander Vamos con nuestros anunciantes Aquí están Los que hacen posible Que ustedes Están viendo ese programa Para que vayan Y compren allá Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro obligatorio Y su run personalizado Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos de alto Y mediano cilindraje Soporte para maletas blandas Y en aluminio Barras de protección De carenaje Armoparts Herrajes Herrajes para todas Las marcas de moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludos para un soldado Profesional Que en este momento Debe estar En el departamento De donde Aquí voy a leerle El mensaje José Felicitaciones Por tan maravilloso Programa Me dice mi amigo Santiago Gamboa Dice Soy soldado profesional Gamboa De Bucaramanga Pero me encuentro En el Caquetá Cada vez que me salgo De permiso No me pierdo Tu programa Dios lo bendiga Y desde el Caquetá Un fuerte saludo Motero Papá Bien bien Al soldado profesional Santiago Gamboa Que nos está sintonizando También para Ricardo Herrera Méndez Que nos sintoniza Lo mismo que Para Aurora Caballero Anaya Camilo Galvis Paulita Mora Velasco También para Jason Contreras Ulises Segura Sergio Andrés Herrera Pinto Rosalba Salcedo Pavón Daniel Felipe Alvarado Velásquez Carmen Atertúa Juan Moreno Jaimes Anthony Cárdenas Sergio Andrés Rodríguez Bueno Nelson Suárez Marquito Yacita La zona Oces También para Senaeta Pavón Roca José Cárdenas Jorge Enrique Flores Mesa Carlos Cárdenas Y Walter Santos Que siempre están con nosotros Viendo impacto El defensor De los motociclistas Los trabajadores Y los desempleados También estuvieron ayer Muy disgustados Con el alcalde de Bucaramanga Por falta de autoridad Porque la corrupción Se está tomando Las instituciones Porque no Es de esconder Lo que denunció Un concejal Que algunos funcionarios De la alcaldía Están extorsionando A los contratistas Pidiéndoles mordida Para agilizar La plata O los cheques O los contratos ¿Por qué Están molestados También los trabajadores O los desempleados? Uno de los que más Causó curiosidad Fue este Estrabajador De una de las empresas De transporte Que quiso solidarizarse Con sus antiguos compañeros Y el gremio Quienes están padeciendo Un auténtico Viacrucis Y una crucifixión Como él mismo Lo quiso simbolizar Es una forma De salir A decirle Al pueblo colombiano De que Los mandatarios Nos tienen Graves Sinceramente En este país Mucho desempleo Yo soy un desempleado Más del país Porque a raíz De que fui instituido De transportes Colombia no he vuelto A trabajar También mujeres Fueron protagonistas De la jornada Aunque muy pocas Manejan un bus O una buseta Si son propietarias Madres de familia Y líderes comunales Quienes se ven perjudicadas Por la actual situación Del transporte convencional En el área metropolitana De Bucaramanga Porque estamos Mejor dicho Fregados Ya no tenemos Ni para la CPM Ni para el comestible Ni para pagarle al empleado Estamos trabajando A pérdida No tenemos ya que hacer No nos alcanza Ya lo que estamos haciendo En realidad No nos alcanza A ver Las administraciones Solamente piensan En el bolsillo de ellos Pero no se dan cuenta Que el pueblo Se está perjudicando Tras de que estamos En extrema pobreza Ellos vienen a darnos Más duro Nosotros necesitamos Que vuelva Tras Girón Que vuelva Unitranza Que vuelva Tras Colombia Cotrander Que vuelvan La normalidad Que teníamos antes Finalmente Algunos dirigentes Cívicos Consideran justas Las exigencias Del gremio Que también afecta El servicio público De transporte De varias comunidades De la ciudad Nos hemos visto Nos hemos visto gravemente Afectados Porque desde hace Más de dos Tres meses Nos quitaron Siete rutas De buses Que venían de cabecera En este momento Estamos bastante Incomunicados Metrolíneas Se mueven La ciudad En líneas Paralelas Y esto no permite Que haya un flujo De movilidad De un sector Del oriente Hacia el occidente Entonces esto Nos tiene bastante Perjudicados Esto está Fomentando bastante El informalismo Un día Con algunos traumatismos Y detalles curiosos Que se suman Al plan Tortuga De los taxistas Del área metropolitana Seguimos en impacto Y tiene razón Pero lo que no tiene razón Hay unas personas Que están diciendo eso Es que vuelva Atra Girón Que vuelva Atra Colombia No, no, no Yo no estoy de acuerdo ¿Por qué razón? Porque es un desorden De buses Más bien Todos esos buses Que los integren Al sistema De transporte Masivo Metrolínea Para que puedan Seguir circulando Vea Cuando En Bucaramanga Existían los buses Viejos La 15 Era un desorden La contaminación Era la más brava Era Los conductores Se atravesaban Donde querían Donde les daba la gana Dejaban y recogían Pasajeros No le importaba A quién cerraran Si se paraban En la mitad de la vía Si botaban a un pasajero Lo hacían caer al piso Por subirse rápido O por dejarlo rápido Y arrancar Era un desorden tremendo Yo creo que más bien Los alcaldes deben Pero ponerse truchas Para que los integren A todo ese sistema De transporte Todos esos buses Viejos Y buses independientes Al sistema De transporte masivo Pero jamás Jamás Ves agregarlos O volver Otra vez que Vivan a las calles Eso sería lo peor Que le ocurriría A la ciudad Sería un retraso De más de 40 años Saludo para Nina Acevedo Esta hermosa mujer Que siempre Nos está viendo El impacto Y en este momento Está en sintonía Nina Saludo motero Seguimos Mire usted Como debemos ir A hacer la revisión Técnico mecánica De los carros Y las motos En CNT Además Para que usted Se ponga en forma Para que le muestre Los amiguitos A las amigas O los amiguitos En caso de que se pongan Muy pesados Dígale ¿Cuál quiere que lo atienda? ¿Con este o con este? Vaya al gimnasio O las nenas Para que se pongan bien Para que tonifiquen Para que cuando camina No se le mueva Toda la cola Y las piernas Como una gelatina Sino que tonifiquen Las piernas Y también para bajar de peso Y ponerse en forma Aquí en Free For Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos Del país Deben tener el certificado Nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga a CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transporte CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia Fit For Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit For Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludos para Carlos A.O. Saludos moteros Desde el barrio San Francisco Nos dice que está reportando Sintonía Claro que sí, mi hermano También saludo moteros Para Javier Andrés Rodríguez Reportando de Sintonía Desde la Cumbre Muchas bendiciones Amigo Bueno, amén Eso es lo que me fortalece a mí Lo que me hace sentir bien También saludo para Jennifer Páez Pati Ríos Carol Díaz Nace camperos En la ciudad de Cúcuta También para Karen Murillo Víctor Enrique Rueda Zapata En la ciudad de Cartagena Nos está sintonizando Los beneficios Para desintoxicar el cuerpo Para todos Se los voy a mostrar Más adelante Con Fibrosen Con Epalif Y también Con Plus Forte Con Quínua Pero veamos Que dijo el Coronel Pico La reunión de alcaldes Del área metropolitana A propósito Del nuevo código de policía Que uno Cuando está descansando De pronto El vecino Le da por hacer fiesta Y aquí con esa mano De costeños Que hay que No saben comportarse bien Y que forman parrandas Hasta tarde de la noche Está bien Que frieguen Que bailen Pero bajito volumen Moderado Sin hacer escándalos Les van a decomisar Hasta los equipos de sonido ¿Qué dice el Coronel? Que le permitan Que le permitan Digamos No solamente Que quede esto En un llamado A las decisiones De tipo administrativo Para que la gente De los padres Se queja mucho La gente Los fines de semana En diciembre Va el tema El tema del sueño De los ciudadanos Eso no solamente Va a dar pie A un llamado A atención verbal De parte de los policías Que llegan allá Ante la llamada Del ciudadano Sino que eso ya Se va a traducir También en otros Hechos de carácter Administrativo Que tiendan Digamos A mutar A incautar Los elementos De sonorosis Y otros Por parte De la institucionalidad La policía nacional Para aplicar De manera efectiva Y con mayor contundencia Pues se está Anticipando Y va a ser También el aporte Muy importante Del señor alcalde De Florida Blanca Y pienso Que ya habrá Unos temas Muy puntuales Muy operativos Que pues Por la naturaleza De la reunión No puede uno Entrar a tocar En unos aspectos Puntuales Por lo demás Agradecer Todo el apoyo Que se está dando En pie de cuesta Está muy contenta Con el centro Integrado De vigilancia Ya en parte Los presidentes De acción comunal Y toda la comunidad Está percibiendo Estos efectos Motivo Porque de los colegios Es donde se forman Los ciudadanos de bien Es donde se forman Todos los jóvenes Que son el futuro De mañana Y lógicamente Los jóvenes De hoy en día Tienen más amenazas Que los que nos criamos En otra época Esto De las medidas De pronto Que se están dando Desde el nivel Del gobierno nacional En cuanto a ampliar Los horarios De clase En los colegios Oficiales Eso no solamente Tienen estos jóvenes Sino que también Permite Que los jóvenes Se dediquen Realmente A lo que deben De hacer Es estudiar Y que no tengan Digamos Tanto tiempo De ocio Donde muchas veces Los padres Por sus mismas Actividades No podrían No podrían En determinado Caso Tener un control Efectivo De sus hijos En horas De la tarde Esa ampliación De su horario Tiene ese doble fin Y es muy importante Porque va a permitir Que los jóvenes Realmente se dejen Estudiar Y el tiempo Que les queda libre Nuevamente Que busquen Y estudien Ya que En épocas anteriores El tema De la existencia Académica Permitía De que los jóvenes Pasaran así Y perdieran las materias Oiga Pero que groseros El alcalde de Bucaramanga El alcalde de Girón Y hasta Mi amigo Roberto Ávila Está hablando El coronel Pico Y ellos Todo el tiempo La pasaron Whatsappeando O sea En el Whatsapp La pasaron Mandando mensajes De texto La pasaron Contestando llamadas Hablando entre ellos Que grosería Donde está la cultura Estos son los que Nos están gobernando Además Como es posible Que mientras El coronel Pico Este hablando De temas tan importantes Que es lo que Nos está agobiando El tema de la falta De respeto La pérdida de valores De los muchachos Que están metidos En las pandillas El tema De la bulla De los vecinos ruidosos A ellos Les importa cinco Que groseros Que falta de cultura Que falta de ser señores A ellos les gustaría Que mientras El alcalde de Bucaramanga Está interviniendo El coronel Se ponga a hablar Paja por teléfono O se ponga a reírse Con el periodista O con la amiga O con la otra policía ¿Cierto que no? Lo que no quiere Es que te hagan a ti No la hagan a los demás Me enseñaron a decir eso Pero tremendo Que grosería Miren saludos Para Giovanni Hernández Paúm Que con sus hijas Y su esposa Leila Están en sintonía Con Estefan y Juliana Sus hijas Nos sintonizan Carbon y leña Cañaveral Es delicioso El almuerzo También hay asados Al carbón Hay chatas Lomo de cerdo Y en las noches y entre el día También hay hamburguesas Deliciosas Hay desayunos Hay comidas rápidas En la noche Lo mismo que en Parque Turbay Diagonal a la iglesia La consulada del Mutis Y todas las sedes Del grupo manejar Le tienen a usted Los seguros Obligatorios De accidentes De tránsito SOAD Para que no le vayan A inmovilizar el carro O la moto Por no importarlo O por tenerlo vencido Y también la revisión Técnico-mecánica La pueden pagar En manejar Para que la hagan En CNT La escuela de automovilismo Y la póliza Así se olvida Ahora en Cañaveral Carbón y leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves De promoción Carbón y leña Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y leña Cañaveral Papi, ¿ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No, mi amor Cuidado, papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio Saludos, motero Para los televidentes Que están en sintonía Para los que están De cumpleaños Mañana Saludos Para Angélica María Quintero Que nos está sintonizando Que mañana está de cumpleaños Le van a celebrar Sus amigos El cumpleaños A ella en el barrio En el barrio de la Aurora Está en sintonía En este momento Angélica María Cancino Hermosa ingeniera industrial Que nos está sintonizando En este momento También José Luis Niño Barrera Está en sintonía Las ¿Quién más dice él? Ah bueno A las hermanas Claudia Viviana Y Diana Margarita Niño Barrera Que mañana vienes Cumplen Dice que mañana Están en sintonía Y cumplen años Uno el viernes Y el otro el sábado Al igual que lo espero El sábado por la tarde Para darle la sorpresa A mis hermanas Claro que sí Mándeme un whatsapp Con mucho gusto Ya tiene mi dirección Y con mucho gusto Voy a darle una sorpresa A ellas A las hermanas De José Luis Niño Barrera Que están de cumpleaños El sábado Y viven en el barrio Provenza Saludo Motero En el barrio La Aurora Ya saludamos a Angélica María Intero Que creo que es mañana Que está cumpliendo año O un cumpleaños De una amiga Bueno No sé Ya la metí en problemas Bueno El alcalde de Lebrija Javier Uribe Mota Dice que Él está bastante preocupado Porque el aeropuerto Palo Negro Internacional de Palo Negro Se está llenando De ventas ambulantes De gente que sube de Girón Cierto Que desorden Detrás de las ventas ambulantes Siempre hay delincuentes Detrás de las ventas ambulantes Siempre hay venta de drogas Siempre hay mugre Siempre hay desaseo Cosa terrible Y en el aeropuerto Más Muy mala imagen Para la ciudad Y la mala imagen También que le están haciendo Los taxistas Que se paran en plena curva Estacionan en plena curva Ocupando un carril Y usted ve el peligro Que se genera allí Antes de llegar al aeropuerto Casi Dos Perdón Un kilómetro Antes de llegar al aeropuerto Una cola de taxis Que se hace Y allí no hay Poder quien los controle No hay policía De tránsito No hay nada Es terrible La situación que está viviendo Le Brija La inseguridad Los secuestros Los robos en las fincas ¿Qué dice Javier Uribe Mota La comandante de la policía? Conocidas de la zona En la parcela de él Un día esto no ocurra Que hoy No ocurra algo Entonces yo le cuido El favor Mayor presencia Mayor presencia De la policía Lo que pidió El alcalde Javier Uribe El alcalde de Florida Blanca Viene a reunir Y comandantes Le dijo al comandante De la policía Que por favor Que el tema De ventas ambulantes En Florida Está desbordado Que él quiere ponerle orden Pero que hace falta El acompañamiento De la policía Porque hay unos Vendedores ambulantes Que ya dejan de ser Vendedores ambulantes Y se convierten En delincuentes Porque cuando van Los inspectores De la Secretaría De Gobierno Le sacan cuchillo Los amenazan Mejor dicho Se vuelven delincuentes Y quieren ser dueños De la calle Y así no es Hay que ponerle orden También Y estoy de acuerdo Con el alcalde José Luis Niño Barrera Claro que ahí estamos En contacto Feliz noche José Luis Niño Barrera Muchas gracias Saludos motero Bicicleta Milán La promoción De bicicletas Y motos eléctricas Además de caminadores Y equipos de gimnasia Para que ustedes vayan Le compren Boulevard Santander Carrera 17 Y 18 Lo mismo Perdón Carrera 16 Esquina Ford Plach Chipichapa Y Santanderiana De cascos Para que aprendan Los motociclistas Donde es que se compra Más barato todo En Bicicletas Milán Estamos de aniversario Por eso rematamos Todas las bicicletas Hasta con el 30% De descuento Bicicletas para niño Tipo moto Dependies Y cards Bicicletas para niñas Princesas Y playeras Para que se ponga en forma Bicicletas estáticas Y magnéticas Bicicletas eléctricas No necesita Placa Gasolina Ni SOAT Para ir al colegio O a sitios cercanos Bicicletas Milán Descuentos de aniversario Hasta el 31 de octubre Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Ford Blast Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia Los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto de fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo motero Para todos los que Siguen con nosotros Saludo para Alicet Durán Que está cumpliendo años Su hermana Jennifer Aleida Jennifer Aleida Durán Está de cumpleaños En el barrio Río de Oro De Quirón Claro que sí Está cumpliendo años Dianita Bernal Una amiga nuestra Que era muy formal Y una buena trabajadora Cuando estaba En la clínica Metropolitana No sé ahora Ahora donde esté Pero está de cumpleaños Hay normalidad En Bucaramanga ¿Qué tal estuvo La ciudad Hoy después del paro De transportadores Ayer? Luego de intensas 12 horas De paro de transportadores En la ciudad La protesta Fue levantada Parcialmente Representantes De este gremio Plantean soluciones Para presentarle A la alcaldía De Bucaramanga Frente a las rutas Que se deben rediseñar Los puntos Que nosotros tenemos Los tenemos Muy 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 claros Que es la movilidad O sea el mal servicio Que le está prestando A la comunidad En todos los barrios Porque es que Las rutas De la señora El área metropolitana Nos dejó llegando A unas glorietas Como el estadio Una glorieta Como el INEN Dejando a la gente Botada a más de 6 7 cuadras Eso es injusto Para la comunidad Sin embargo El primer mandatario De la ciudad Se mantiene En que deben unificarse El sistema integrado De transporte masivo Con el convencional Ellos sostienen Que las dificultades En el ente gestor No hacen viable Esta propuesta Porque no ha cumplido Con nada Porque ese es Un espacio Como un político Que llegan a trabajar Hay un año Y se van No les importa La comunidad No les importa nada Entonces eso Lo debe manejar Es el transportador Que generalmente Sabe de transporte Y debe manejar eso Y darle una rentabilidad Tanto a la empresa Privada Como al gobierno Porque de todas maneras Hay que pagarle Un impuesto al gobierno Se le paga Pero que nos deje trabajar Nos deje funcionar Como transportadores De verdad Porque así estamos mal Con ese agente gestor Para la reunión Que iniciará En próximos minutos Los representantes De las 12 empresas Transportadoras Además de delegados Del área metropolitana Y el alcalde Estarán presente Todo para buscar Para buscar una solución A la problemática Que existe En el transporte público Realmente Pues no le veo Ninguna solución A que nosotros Nos metamos A un sistema Que está quebrado Prácticamente Y mal manejado Nosotros si queremos Dejar de que Que los transportadores Manejen esto Y así se compone La situación Para todo el mundo Si no se llega A un acuerdo Que beneficia A las dos partes Los transportadores Aseguran Que de nuevo Irían a paro Bueno pues Yo estoy de acuerdo Que si el alcalde No le da soluciones Que se vayan a paro Y yo lo voy a apoyar Díder Arias Está en sintonía Y dice Saludos moteros Desde la Compa Familia Herrera Arias Felicidades Por el programa Muchas gracias Lo mismo que Juan Eche Que nos está sintonizando A la gente De tránsito Araque Lo mismo que Para la gente De tránsito Arevo y Trago Para Niño Para quien más bueno Santiago Todos los que nos están Escuchando Saludos moteros Para todos los amigos Que siempre están con nosotros Lo mismo que para Darwin Álvarez Que nos sintoniza Andrés Mesa también Bueno muchas personas Que siguen con nosotros En el programa Impacto El defensor De los motociclistas Saludos Vamos con Marcucos El restaurante Donde usted puede ir a comer Comida típica Santanderiana Y también Para que usted Haga el mercado De la tractomula Del camión De la camioneta O de la buseta Vaya Compre las luces Los lujos Los accesorios A Comercial Nuevo Milenio Vaya Diga que va de parte Impacto El defensor De los motociclistas Ahora frente al parque Cristo Rey Diagonal a la Universidad Santo Tomás Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjucos Lo mejor en comida Típica Santanderiana Comidas rápidas Al carbón De lunes a viernes De lunes a viernes Almuerzos ejecutivos Marjucos Que su camión Bus o camioneta Se vean como la más bonita En la vida Enveñezcalos Enveñezcalos Con lujos Y accesorios De Comercial Nuevo Milenio Somos importadores directos Y distribuidores autorizados De lujos Y accesorios Luces LED De lujo Para tractomulas Y buses Venga Y haga su compra directa Con los grandes descuentos Que solo Comercial Nuevo Milenio Te pueden dar Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Miren En Bucaramanga Estamos jodidos En Bucaramanga Bueno En todas las ciudades de Colombia En diferentes partes ¿Cómo es posible Que yo no sé De dónde Sacan armas Los ñeritos De todas maneras Cuando Un ñerito Dice por aquí No pueden pasar O usted no puede vender droga Por aquí O usted no puede atracar Por aquí Y si los de Otros ñeros Se meten por ahí Y se dan plomo Pues se dan plomo Los malditos Desgraciados estos Y Afectan a la gente ¿Por qué? Culpable la misma gente Vea Un niño de 6 años En Comunicero Resultó herido Con una bala ¿Por qué? Porque la gente No denuncia ¿Por qué no denuncia? Porque le da miedo ¿Y por qué si le da miedo? ¿Por qué no lo hacen De forma privada? O me mandan a mi Facebook Alguno la dirección El teléfono Las placas de la moto El nombre de Ñero Las armas que tienen Todo Para que Yo se la mande a la policía Y hagan un efectivo trabajo Y así Al comandante de policía Yo no se la entrego a cualquiera Porque usted no sabe Quien no puede estar Sapeando a uno también Pero bueno Yo se la entrego directamente Para que Usted se libre De todos esos líneos Porque cuando usted No denuncia Los expendios de droga No denuncia Los lugares Donde están los ñeritos Donde están armados Donde venden droga Y todas esas cuestiones Se forman balaceras Se forman balaceras Y hasta usted puede resultar Herido O un hijo Vea ese niñito Con una bala perdida El proyectil Afectó la cabeza Del menor Esto es De todos los días Prácticamente De todos los días Todos los días Suben Dan bala No miran A quien le van a dar bala No miran A quien van a herir Anoche Finalmente Resultó herido Un niño La balacera Se inició Según los vecinos Cuando los parches Altos de la torre Y los de la quinta Se enfrentaron Por las denominadas Fronteras invisibles En ese grupo En ese grupo Hay detectados Dos muchachos De la OES ¿Y cuántas mamás han puesto? Dos Mientras el miedo Se apodera de la comunidad El niño de seis años Permanece bajo pronóstico Reservado Que le van a hacer Una cirugía Porque fue en el lado izquierdo Y le quitó Una parte grande De acá Y se le ve El huesito Del cráneo Y es que Esta no es la primera vez Que ocurre Pues los tiroteos Son el pandiario Y hace un año Completico Nos mataron También un muchacho Aquí en la esquina Entre esta guerra Que hay entre pandillas Paren esta situación Porque no queremos ver Otro niño Caído en combate Como este niño Julio César Que cayó hace un año Sin contemplaciones Por estar ahí hablando Un niño sano Lo mataron ahí Así está El crimen Está impune Habitantes De los sectores De la independencia Y comuneros Pidieron más presencia De las autoridades Y que la policía Traslade el CAI Que se encuentra A dos cuadras A una zona más cercana Que nos dejen Policía permanente Y aquí nunca Si vienen Están dos horas Tres, cuatro, cinco No, dos, tres horas Por allá hasta las nueve No hay media Se van Y esto queda La intemperidad Y medio que la policía Da la vuelta Ellos ya saben Tienen Quien les informe A qué hora sale La policía Se va la policía Y a esa hora llegan Vecinos de sector También denunciaron Que están amenazados De muerte Bueno Siguieron lo terrible Que es Y lo que dijo La señora Por eso es que uno O yo Y usted también Me imagino Se pondría feliz Si en Bucaramanga Algún día volviera Lo que hubo hace tiempo ¿Se acuerda? La mano negra Ñeritos Tenga Pal piso ¿Se acuerda Cuando el parque Los niños Se lo tenían Que lo tenían Tomado un poco De ñeros De desechables Que llegaban de la cosa Y atracaban A que fuera a jugar Les robaban los tenis Las señoras Que iban a misa A la iglesia de Fátima Las atracaban también A las señoras Que iban a hacer mercado También les quitaban Los del mercado Y hasta le quitaban Las cositas Que compraban Si no le quitaban la plata Eran una cosa terrible Pero La mano negra Una vez llegó Y barrió Aparecieron muertos Seis ahí en el parque Tendiditos así Uno Se alegra Porque La policía No puede hacer nada A veces por los leyes De menores Porque no los encuentran No hay suficiente Trabajo de investigación Los padres de familia Son alcahuetas Dejan salir a los hijos Y porque chino No se les alce Y no se vaya a la casa Entonces Les alcahuetean Que hagan lo que quieran Metan el problema A quien sea A ellos mismos Además La policía Cuando Uno casca A un delincuente Cuando un taxista Coge un atracador Y la da esas manos La policía Se le informe Y lo raya A usted de una vez Y usted tiene que pagarle Las lesiones Que le causa El atracador Que a usted Le hizo daño También O que le metió Una puñalada Es increíble Esta ley Como está de patas Arriba Al revés Todo Armo Pars Para que usted Compre los cerrajes De protección Las defensas Para la moto En donde usted Normalmente compra Los repuestos Exija que sea Armo Pars Y si no Que llamen a Medellín A estos teléfonos Que van a aparecer allí Y los compren Bracho Auto La esquina De los taxis En Bucaramanga Carrera 21 Calle 55 Esquina Armo Pars Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armo Pars Para motos De alto Y mediano Cilindraje Soporte Para maletas Blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armo Pars Herrajes Para todas Las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Aquí En Bracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 Esquina Lo ponemos A estrenar Taxis De todas Las marcas De contado Al mejor precio Del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Bracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10 mil Clientes satisfechos Bracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Saludo motero Para Steven Saray Quien dijo Que mañana Estábamos Precisamente al día Y claro que sí Porque Fibrozen Es un producto Que a usted le sirve Para desocupar Totalmente Miren el video Un señor Un amigo De cuatro centros Me dijo Un pensionado La electrificadora José Cien Buenos Fibrozen Yo le digo Lo que le voy a decir A ustedes Le dije a él Mire el video Cómo empieza a actuar Cómo se empieza Uno tiene una cantidad De tubos Una tubería grandísima Cuando esa tubería Se va llenando Lógicamente El tamaño El estómago El estómago Se va inflamando Y va siendo Más grande Además Cuando toda esa porquería Se deposita Usted se pone enfermo Mal aliento Suda Mejor dicho Terrible No lo aguanta nadie Su mujer No le puede dar Un besito en la mañana Porque usted huele a puro Gostezo Así como come Debe ir al baño también Pero nada Por eso Apunte la dirección Apunte los teléfonos Y venga y compra Dos productos O pida que se los lleven A domicilio Fibrozen 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 es un producto 100% natural Además recuerde Que el principio De cualquier enfermedad Es tener un colon Intoxicado Límpiese con Fibrozen Y tenga una mejor salud Y ponga atención Si usted está por empezar Un tratamiento de salud Recuerde que lo primero Es evacuar Las toxinas De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con Fibrozen Y el precio Que le estamos dando Por oferta extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Según los expertos La mayoría De los trastornos De salud Son a consecuencia De un colon tóxico ¿Por qué? Simplemente Porque la tradición De comer Y beber comidas Cargadas con preservativos Químicos Harina blanca Azúcar Grasas Alimentos mucosos Que son productos Derribados de leche Tabaco Alcohol Y aún el aire Que respiramos Causa una acumulación De materia fecal Estancada En el trecho intestinal Fibrozen Fibrozen De su organismo De todo su cuerpo Por supuesto Con Fibrozen Y el precio Que le estamos dando Por oferta extraordinaria Únicos días Por el lanzamiento Es un espectáculo Los problemas en la provincia De la próstata Y me dijo Y me dijo Toma Prostalex Y me cambió la vida Las enfermedades De la próstata Afectan a más de 600 millones De hombres En el mundo Es decir 8 de cada 10 hombres En el planeta Sufren de próstata Inflamada Plan A Una comida deliciosa Plan B Tomar Epaliv Plan A Una barra Bien prendida Plan B Tomar Epaliv Yo aconsejo A mis pacientes Tomar Epaliv Porque es rico En vitaminas B Con enzima Q Y silimarina Que ayudan a reconstruir Naturalmente tu hígado De las grasas Y el alcohol Toma una cápsula Cada 12 horas Y únete al plan B De Epaliv Epaliv Si funciona Producto comprobado No podía caminar Me sentía llena El estómago Con mucho peso Me dolía mucho La espalda Y me dolían Las piernas A medida que pasó El tiempo Me hinchaba Me sentía Como si Mi persona De mi cabeza Iba a explotar Estuve muy enferma Entonces acudí A mi médico Y mi médico Me recetó Que tomara Epaliv Después de darle A mis pacientes El tratamiento De Epaliv Durante 30 días Tuvieron una evidente Mejoría en su hígado Como lo podemos observar Los altos niveles De colesterol Trinicéridos Y enzimas hepáticas Bajaron Por eso sigo Recomendando a mis pacientes Epaliv Porque es un producto Comprobado Que cuida tu hígado De las grasas Y el alcohol Nuevo Plus Forte Con Quinoa Combate La caída del cabello Flacidez de la piel Artritis Osteoporosis Contiene aminoácidos Y colágeno También combate El agotamiento físico Y el estreñimiento Ideal Para personas Bajas de peso Con manchas O arrugas En la piel No pierda La oportunidad De adquirir Este producto A un precio increíble Llame ya Nuevo Plus Nuevo Plus Forte Con Quinoa Bueno Y para que los hombres No nos pongamos Así como malitos Ya después de que cumplimos Cierta edad Es mejor ir previniéndolo ¿No? Hacer el examen de próstata Y tomar prostales Porque yo he visto Muchos, muchos amigos Sufrir cuando van al baño Terrible O cada rato Es una gana Y en la noche Y a veces hay gente Que no duerme Es terrible Saludos Para la administradora De Fibrosen En el primer piso De la edificio Finsema Para Chirley Para Steven Saray Que está sintonizándonos A su esposa Valir y Tatiana Yarit Yarit Rodríguez Que también nos está Sintonizando Seguimos en impacto Ay, saludo motero Para este amigo nuestro ¿Cómo es que se llama? Por Dios Se me olvidó el nombre Bueno Humberto Díaz En el Jardín de Arenales Que está de acuerdo Con lo que yo dije También para Los Cruiser Alexander Gómez Bautista Y todos los que nos Sintonizan en este instante ¿Cuál es el plan de choque Que lanzó la policía Con los alcaldes Del área metropolitana Hoy en el casino De oficiales De la policía Onde estuvimos en reunión Con el director nacional De seguridad ciudadana De la policía Durante los próximos 90 días La seguridad En diferentes sectores De Bucaramanga Y el área metropolitana Se incrementará Con el fin de controlar Los delitos Que más afectan La integridad Y tranquilidad De los ciudadanos Precisamente con la Fiscalía General De la Nación Precisamente estamos Con el doctor Luis González Venimos de Neiva Ibagué Estamos hoy en Bucaramanga Y vamos a Cúcuta Y estamos revisando Y estamos revisando Todas las estructuras Delictivas El trabajo que están Haciendo nuestras unidades De manera articulada Con la Fiscalía General De la Nación Para revisar y fortalecer El trabajo De investigación De inteligencia Contra esas estructuras Que nos generan Impacto En todos estos delitos Que afectan La seguridad ciudadana Esto se debe A una estrategia Denominada Plan Choque Vamos Seguro En Bucaramanga Con la que la policía Pretende disminuir Los índices de seguridad En varios sitios De la ciudad Que después de un análisis Por parte de las autoridades Fueron nombrados Como puntos calientes En el día de hoy Se está presentando Un plan de choque Que vamos a realizar Con la Policía Nacional Durante los próximos tres meses Y aquí incluye Toda esa problemática Que hoy tenemos Todo en el bienestar De la población De la comunidad Ya que estas situaciones Nos afectan Tanto económicamente Como socialmente Sin embargo En el gobierno De la gente Eso es lo que queremos Tener una estabilidad De nuestro gobierno Una estabilidad También de las personas Estamos comprometidos Con la Policía Nacional Para garantizarle En estos 90 días Que el plan de choque Florida Blanca Segura Nos permita darle Tranquilidad ¿Cómo? Vamos a colaborar A ellos Haciendo presencia Con nuestro personal De espacio público Con nuestro personal De casa de justicia En estos 90 días Esperamos tener Éxitos rotundos En estos operativos Que se van a realizar Para que podamos Rescatar varios sectores Que de alguna manera Se ven bastante afectados Por la seguridad En el municipio Los delitos Que fueron priorizados Por la policía Son el homicidio El hurto En todas sus modalidades El contrabando La minería ilegal La microextorsión Y el microtráfico De estupefacientes Decirles que aquí Hay toda una capacidad Institucional Y partimos De un análisis De eso que usted Está manifestando De cuáles son Las problemáticas Y los fenómenos Que nos están afectando Precisamente Dentro de todo El tema De focalización Y priorización De esos delitos Pero eso no quiere decir Que hayan otras estructuras De acuerdo al análisis Que precisamente Vamos a revisar En el día de hoy A ver si Toda la capacidad Institucional Está en aquellos Fenómenos Que nos están generando Alguna situación En la ciudad O en la jurisdicción Durante esos días Los agentes De la policía Realizarán planes En los lugares Donde acuden turistas Además Harán controles Para que no se vea Afectado el medio ambiente Y desarrollarán Campañas preventivas En entidades bancarias Pero bueno Eso está bien Comandante de policía Pero lo que yo No estoy de acuerdo Es con la forma De proceder De los policías Yo le mandé una nota Yo se lo hice saber Al señor director nacional De seguridad ciudadana De la policía Porque como es posible Que a mí me paran En mi moto Solamente los agentes De policía Están pendientes Si yo llevo bien El seguro Si llevo bien El SOAT Si llevo bien La tarjeta de propiedad Me piden la cédula Me piden antecedentes Pero a mí No me revisan la moto ¿Qué tal que yo fuera armado Con una caleta En la moto Para sacar el arma Y atracar? ¿Qué tal que yo Llevará droga? Si no me revisan a mí Imagínense Que van a revisar A los ñeritos Que andan en moto En los diferentes barrios Aquí en Bucaramanga Por eso es que Aquí hay atracos A toda hora Con cuchillos Con pistolas Con revólveres ¿Por qué? Porque la policía No está haciendo bien Su trabajo Está pendiente De cuál motociclista O cuál conductor De carro Y no lleva algún papel Para llegarle Y decirle Bueno Le voy a llamar al tránsito Le vamos a inmovilizar la moto Y ese parte Y ese parte vale 500 Como quien dice Vaya bajándose De 100 mil O de 200 mil pesos Para no inmovilizarlo Están pendientes De la mordida Y me da pena Si se arrechan Pero esa es la verdad Y dígame usted Si no es así La cantidad de atracos En los puentes peatonales Hay atracos Los policías Se van Se van Trabajan de 8 a 2 Y de 2 a 6 Como las secretarias Pero después de las 6 de la tarde Cuando la gente sale de trabajar Se paran los atracadores En un lado Y otro al otro lado Se paran los hongeros También a fumar droga Y qué pasa Ahí si no encuentran Policía ni nada Y vaya un policía Entonces ahora usted Ve a los policías Que en la moto En el carro Se ponen un overol O se ponen una chaqueta O un pantaleón trocorol Para que no lo identifiquen Que son policías Pero se le ven en las botas Que son polochos O son policías O son qué Pero triste Eso que está pasando En nuestras ciudades Es así Y eso hay que hacérselo Saber al comandante Hay que ir a comprar Las comidas rápidas Más deliciosas En Carmonileña Los almuerzos ejecutivos En Carmonileña También en el Parque Turbay Y en Cañaveral Y diagonal A la iglesia La Consolata del Muti Y las comidas rápidas Y la revisión técnico-mecánica De las fotos Donde Estelita Y todos mis amigos allá A Don Héctor De CNT también Y a William Saludarlos Y a todos los muchachos De la pista Y a las secretarias CNT Kilómetro 2 de la Vía Girón Y Boulevard Santander Entre carreras 17 y 18 Ahora en Cañaveral Carbón y Leña Diferente y mejor Que los demás Porque todas las comidas rápidas Son al carbón Compre dos comidas rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Los super martes y jueves De promoción Carbón y Leña Cañaveral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 684-0576 618-3871 Carbón y Leña Cañaveral Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos del país Deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares Exigidos por el Ministerio de Transportes CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637-0212 Marca la diferencia Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Bueno ¿Nos vamos ya o todavía? Bueno En Cúcuta ¿Y en qué pasó con los carros Las motos venezolanas? Que ahora tienen que pagar internación Para que los dejen circular por la ciudad ¿Cómo se cuenta? Ante el Consejo de Cúcuta Será presentado el proyecto De internación de vehículos y motos Que consta del pago anual De por lo menos 40-60 mil pesos Vamos a presentar ahora Al Consejo Municipal La propuesta para ser aprobada Y antes de que Termine el mes de enero Del próximo año Tener internadas Unas 25 mil motocicletas En Cúcuta En Cúcuta Y vehículos Dándole la garantía A la gente Que teniendo la internación Puede estar tranquilo No lo van a Las autoridades No van a tener que pedirle Ningún papel El alcalde Don Amarís Ramírez Espera que a partir del próximo año Este proyecto se ejecute Mientras esto se da Fueron prohibidos Los operativos Donde son decomisadas Las motocicletas venezolanas A menos que no cumplan Con los requisitos De ley en Colombia Para la internación De un vehículo El propietario Debe comprobar Que vive en Cúcuta Por documentos Aduaneros Están suspendidos Lógicamente Pueden pedirle A cualquier motociclista O conductor de carro Pueden pedirle En cualquier momento Papeles Por aspectos De seguridad O licencia Se los pueden solicitar Cerca de 25 mil motos Y más de 20 mil Vehículos venezolanos A partir del mes de enero Podrían tener Este documento De internación Solo se espera Que el Consejo Municipal Lo apruebe Ya que será Un pago anual Por 10 años Bueno Un pago anual Por 10 años Pues Dios quiera Que en estos 10 años Reciban bastante plata Pero que hagan algo Por los motociclistas También Saludos moteros Para ustedes Que tengan una feliz noche Dios me lo bendiga Que descansen Aquí termina Impacto El magazín De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira